Una joven captó al cantante Drake Bell en un supermercado durante la temporada de ofertas del Buen Fin. Las imágenes fueron compartidas por la usuaria Naya Rojas, quien reconoció al artista mientras recorría una tienda de Walmart en Naucalpan, Estado de México. Las fotos serían recientes pues aún se pueden apreciar ofertas de descuentos del Buen Fin, así como artículos navideños. Aparentemente, el músico no tuvo problemas con que la fan se acercara a él a tomarle fotografías, pues se mostró sonriente. El pasado 14 de noviembre, Drake también fue captado en el concierto de Paul McCartney en el Foro Soul. Además, sorprende a sus fans con su aparición en el programa ¿Quién es la máscara?